La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de ordenanza reguladora de la ocupación temporal de la vía pública mediante actividades y espectáculos de carácter comercial, recreativo, sociocultural y otros análogos que aborda la reducción en una hora el cierre nocturno durante nueve meses, permitiendo conservar el actual horario de cierre solo los fines de semana de los tres meses de verano, con el objetivo de alcanzar una conciliación de la actividad económica con el derecho al descanso de los vecinos de las zonas donde hay terrazas. De acuerdo con los datos publicados por la Asociación de Hoteles de Alicante, la provincia ha vivido un febrero de récord y no es para menos, según estas cifras, la provincia de Alicante ha registrado de media un 77,7% de ocupación, lo que ha convertido a febrero de 2024 en el mejor mes de febrero de la serie histórica. El presidente de la Asociación, Luis Castillo, ha asegurado que nuestra provincia se ha convertido en un destino preferente para el turismo, en especial la capital, que con su casi 84% de ocupación, destaca como locomotora del sector en nuestro territorio. De acuerdo con los últimos estudios en materia de salud pública, se estima que la mitad de los alicantinos que padece glaucoma, enfermedad provocada por un aumento de la presión en el nervio óptico y principal causa de ceguera, desconoce que padece esta dolencia. Según ha explicado el investigador y catedrático de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jorge Alío, los síntomas del glaucoma son visibilidad borrosa y dolores de cabeza, una sintomatología que advierte aparece cuando la dolencia está en estado avanzado. El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Raúl Ruiz, ha criticado la falta de contundencia de la Alcaldía con la empresa de limpieza tras conocerse el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la UTE y el equipo de gobierno municipal. Un acuerdo, asegura Ruiz, por el que el Ayuntamiento renuncia al cobro de penalidades. La ciudad de Alicante ya cuenta con más de 300 cámaras de vigilancia destinadas a conocer por dónde circulan los vehículos en la ciudad, cuáles son los hábitos de los conductores o de dónde son los vehículos que circulan por la capital alicantina. Los dispositivos de vigilancia recibirán información sobre el tráfico las 24 horas del día y este sistema estará operativo a finales de este año. Hasta 300 cámaras se está instalando el Ayuntamiento de Alicante en distintas zonas de Alicante. Algunas de ellas como estas, que son cámaras que identifican las matrículas de los vehículos. Estas están en lo que se llama el centro tradicional, en la zona de bajas emisiones, aunque dice el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, que no son para multar. Podrían servir para identificar los vehículos, para multarles en caso de que se pongan restricciones en esta zona de bajas emisiones, pero dice que no van a servir para eso, que serán para identificar de dónde vienen los vehículos, cuáles son los hábitos de los conductores y otros asuntos que van a ayudar a facilitar el movimiento del tráfico por la ciudad. Básicamente son cámaras que nos van a permitir medir el flujo de la movilidad en la ciudad, son cámaras que regulan y controlan las matrículas de los vehículos, por dónde va cada vehículo, nos va a permitir saber los flujos de entrada, de salida, cómo se mueve la gente por la ciudad y al final lo que nos va a permitir es intentar que la movilidad en Alicante sea lo más óptima posible. Evidentemente serviría para todo eso, pero no están los planes del equipo gobierno que sirvan para multar, pero evidentemente nos sirven para saber flujos, nos podrá servir incluso para saber cuánta gente viene de fuera de Alicante, de qué sitio, porque la matrícula sí que esa información sí que la tendremos, evidentemente no sabremos quién es el titular del vehículo, pero sí sabemos dónde está matriculado. Nos permitirá saber todo ese tipo de cosas, evidentemente no están pensadas para sancionar. El coste de adquisición de las cámaras ha sido de 4,4 millones de euros, mientras que su puesta en marcha debería llevarse a cabo antes del mes de julio, ya que ese es el plazo máximo concedido por el gobierno de España a la ciudad de Alicante para la entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones, pero ya ha confirmado el equipo de gobierno que entrarán en funcionamiento antes de finales de año. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido un encuentro con empresarios catalanes en Barcelona, en un acto organizado por la patronal catalana Foment de Trebal. En su primer viaje como jefe del Conse de la Cataluña, Mazón no ha querido perder la oportunidad para atraer inversiones hacia nuestra comunidad, mostrando al empresario catalán las ventajas que aporta invertir en la comunidad valenciana. Ya no se demoniza a los empresarios como antes y se apuesta por una política de puertas abiertas, de alianza, de complicidad y apoyo desde el minuto cero, atendiendo las necesidades tal cual les surgen a ustedes. Las de suelo industrial, las de capacidad energética, las de desarrollo urbanístico, las de ofrecimiento de ayudas e incentivos. Esto está en marcha. El presidente de la Generalitat ha hecho hincapié en el apoyo que se brinda a la iniciativa empresarial, ya no solo desde el Consel, sino desde todos los niveles de la administración valenciana, tanto provincial como local. Unas políticas que hacen de nuestra comunidad una tierra llena de oportunidades, de libertad y prosperidad. Buscamos localizaciones, acompañamos a los inversores, con discreción, con seguridad, coordinando a cada agente institucional implicado en cada consellería, en cada ayuntamiento y en cada diputación. No se trata de cualquier inversión en cualquier tema, sino que buscamos que la inversión responda a la capacidad de la comunidad valenciana, a sus propios activos, complementaria a los sectores emergentes, estratégica y que brotará en un terreno fértil. Mazón ha confirmado durante su participación en este encuentro que próximamente mantendrá reuniones similares a las de hoy con empresarios de otras regiones como Murcia, Aragón o Andalucía. A todos les llevará el mismo mensaje que ha remarcado en Barcelona, y es que la comunidad valenciana es una tierra fértil para la prosperidad económica gracias a las medidas adoptadas por el actual Consel, como la derogación de la tasa turística o del impuesto de sucesiones. Muchos conductores de la Vega Baja Alicantina o del sur de la provincia de Alicante están llevando sus vehículos a pasar la ITV a la región de Murcia para evitar el colapso que está generando estas protestas de los trabajadores de Sidbal, de las ITVs de la comunidad valenciana, que están reclamando una equiparación salarial, entre otros asuntos. Este martes ha comenzado la huelga de los trabajadores de las ITV de la comunidad valenciana. Entre los motivos que han provocado este paro se encuentra la solicitud de equiparación salarial acordada con la Consellería de Industria el pasado mes de noviembre y que por el momento aún no se ha producido. El portavoz del Comité de Empresa de Sidbal, Felipe de Ollagüe, ha asegurado que la inacción por parte de Consellería Pará con las demandas laborales de los trabajadores está provocando que muchos coches no puedan pasar la pertinente inspección técnica con las consecuencias que puede implicar para la seguridad vía. Estamos aquí reivindicando que hagan el favor de una vez, que den una solución, no solo ya por nosotros sino por toda la gente que tiene que pasar su ITV. Están circulando, es un peligro para la circulación, que haya coches que no están pasando la ITV y que pueden tener efectos graves y que estén circulando porque no se les esté dando una solución a todos estos problemas que tenemos ahora. Ollagüe ha afirmado que ante esta situación provocada por el incumplimiento de la equiparación salarial, muchos conductores se están trasladando hacia comunidades limítrofes como la región de Murcia para que sus vehículos puedan pasar la ITV. Nosotros estamos colindando con Murcia y entonces hay mucha gente que está buscándose la vida y se está yendo a Murcia a pasar su inspección. Muchísima gente se está yendo a Murcia. La primera jornada de huelga, de acuerdo con los sindicatos convocantes, UGT y comisiones obreras, ha tenido un gran seguimiento en toda la provincia y ha transcurrido sin incidentes reseñables. Sin embargo, desde SITVAL mantienen que se ha solicitado un informe a la Generalitat para asegurar la cobertura legal del acuerdo de equiparación salarial. Un documento que, de acuerdo con fuentes de la mercantil, está tardando más tiempo del previsto en llegar, lo que podría provocar que la huelga de los trabajadores de la SITV pueda extenderse hasta Semana Santa, dejando a miles de vehículos sin pasar la inspección técnica antes de salir de vacaciones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la condición de playa urbana para la playa de San Gabriel, con lo que el Ayuntamiento ha tenido que retirar la cartelería en la que se informaba de la prohibición del baño en esta zona. ¿Qué ocurre ante esta circunstancia? Pues muy sencillo, que la playa de San Gabriel necesita por ley el servicio de vigilancia y socorrismo y que lo debe tener para la próxima estación veraniega. Así que el Ayuntamiento amplía esta prestación para la sexta playa del sur del casco urbano de la ciudad. Así lo ha indicado la portavoz del equipo de gobierno y edil de turismo Anapoquet, junto con Manuel Villar, portavoz del gobierno municipal, tras confirmar que los plazos asociados a la nueva licitación impedirán que pueda contarse con un nuevo adjudicatario antes de la Semana Santa. La mejor solución ha sido desistir de esa adjudicación y empezar el proceso de nuevo. Entonces, bueno, lo importante es que, según el acuerdo que teníamos con la otra empresa, va a estar asegurado el servicio en las playas de Alicante en Semana Santa y será aproximadamente para la temporada alta, para verano, cuando ya las playas de Alicante tengan el nuevo contrato. Más importante es que limpien la playa. El currista ya veremos cuando viene. Pues me parece bien, porque anteriormente hubo un tiempo, pero vamos, lo quitaron enseguida. Yo me baño todo el año y yo estoy cruzando algas que están podridas, que no huelen bien, y estoy pisándolas para ir a ganar. De bien que hace falta. Eso sí. No estaba tan sucia como está ahora y tan deteriorada. Bueno, limpiarla, poner gente que la limpie, que no la deje sucia así como está. Pero yo qué sé, si es que no lo sé, porque como ahí cada uno dice una cosa, no te aclaras. El compromiso municipal es que la playa pueda disponer de esa prestación con la llegada del mes de junio. La playa de San Gabriel seguirá contando con los servicios limitados de los que dispone en la actualidad, como sucede en el caso de la limpieza que se viene prestando de manera manual, ya que la disposición de las vías del ferrocarril impide el acceso de la maquinaria que se utiliza en la limpieza y cribado de la arena del resto de playas. Formas de solucionar este problema, de modo que se facilite la incorporación de maquinaria en esa labor, desarrollar hasta dos pasos distintos que faciliten el acceso al arenal en condiciones de seguridad y un acceso peatonal que partiese como prolongación del vial que discurre junto a los astilleros del puerto para llegar a la playa y una ampliación de la pasarela metálica que permite sortear el trazado del ferrocarril con el fin de que pudiese admitir el paso de las máquinas de limpieza y el cribado de la arena. De acuerdo con los últimos estudios en materia de salud pública, se estima que la mitad de los alicantinos que padece glaucoma, enfermedad provocada por un aumento de la presión en el nervio óptico y principal causa de ceguera, desconoce que padece esta dolencia. Según ha explicado el investigador y catedrático de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jorge Alío, los síntomas del glaucoma son visibilidad borrosa y dolores de cabeza, una sintomatología que advierte aparece cuando la dolencia está en estado avanzado. Mira, cuando eso le ocurre es porque ya está el glaucoma muy avanzado en uno de los dos ojos. Lo glaucoma hace perder visión de la periferia campo visual al centro y por tanto perdemos la visualización de lo que está periférico, pero perdemos de un ojo, del otro empieza a afectarse esa simétrica, por lo tanto no somos conscientes de nada que esté mal. Cuando ya un ojo empieza a ver mal es porque ha perdido mucha visión y en ese momento ya casi que está en un estadio terminal y es donde el paciente suele acudir al oftalmólogo con un ojo prácticamente perdido y el otro pues muy afectado ya y por tanto pues un diagnóstico tardío en una situación ya pues de pérdida visual severa. De acuerdo con el doctor Alió, la mejor forma de prevenir el glaucoma es mediante revisiones frecuentes de la vista, sobre todo a partir de los 40 años y más si cabe, si se tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Dado que es una enfermedad tan frecuente debe de ser objeto de detección en todo el mundo. ¿Cuándo debemos de ir? Pues en primer lugar si hay antecedentes en la familia, esto es una enfermedad genética y por tanto aquellos que tengan su familia, algún glaucomatoso deben de ir al oftalmólogo. También en la edad en la cual empieza a aumentar la presión ocular que es hacia los 40 años, por lo tanto los 40 años que es cuando más o menos flojea la vista de cerca donde hay que graduarse para tener entonces una visión de cerca adecuada conviene y debe de ir al oftalmólogo para tomarse la tensión y en caso de sospeche hacer alguna exploración complementaria como es el estudio del nervio óptico que es una exploración relativamente fácil de hacer con aparatos adecuados y que no deja dudas acerca de si estás en un grupo de riesgo o no lo estás. Al tratarse de un asunto de salud pública que puede afectar a cualquiera de nosotros hemos querido salir a la calle para saber si los ciudadanos prestan atención a su salud visual mediante revisiones periódicas. Sí, una vez al año voy siempre. No, no, solamente cuando voy a la óptica para que me gradúe en la vista para las gafas, pero revisiones no. Efectivamente todos los que ya tenemos algún tema o algún problema de visión puntualmente debemos hacernos esas revisiones y yo procuro ir a mi óptico, al optometrista o a la seguridad social, al médico para que me recete y vea qué necesidades pueda tener para la visión. Sí, claro que sí. Tengo una discapacidad ya de un 78% por culpa de la polio y las caídas y tal. Si perdiera la vista sería terrible para mí, claro. Actualmente en aquellos casos de detección temprana del glaucoma existen una serie de tratamientos que ralentizan o frenan el avance de la enfermedad. Uno de los más habituales es la administración de colirios vía ocular de forma permanente para reducir la tensión del nervio óptico. Sin embargo, en aquellas situaciones en las que el glaucoma se encuentre más avanzado existe la posibilidad de la cirugía. En cualquier caso, no se autodiagnostique y en caso de padecer pérdida visual, acuda al oftalmólogo a la mayor brevedad posible. De acuerdo con los datos publicados por la Asociación de Hoteles de Alicante, la provincia ha vivido un febrero de récord. Y no es para menos. Según estas cifras, la provincia de Alicante ha registrado de media un 77,7% de ocupación, lo que ha convertido a febrero de 2024 en el mejor mes de febrero de la serie histórica. El presidente de la asociación, Luis Castillo, ha asegurado que nuestra provincia se ha convertido en un destino preferente para el turismo, en especial la capital, que con su casi 84% de ocupación, destaca como locomotora del sector en nuestro territorio. Eso no hay ninguna duda. Y los datos lo demuestran. Más que una ciudad, es una provincia. Y en Alicante capital, como una locomotora importantísima. Son récords de ocupación increíbles para nosotros. Castillo ha destacado que estas cifras son el resultado del trabajo duro y constante que hacen conjuntamente las empresas turísticas, como las administraciones públicas, como el patronato de turismo Costa Blanca. Pero detrás hay mucho trabajo. Hay un trabajo de Costa Blanca, del patronato de Costa Blanca, intentando alargar los vuelos, las líneas de conexión más tiempo. Hay un trabajo de mucha feria, de mucho workshop, de mucha visita. Pero bueno, al final, cuando trabajas mucho y lo haces con mucha ilusión, pues tiene resultados. Y el resultado es un febrero histórico para nosotros y del cual es un orgullo total. Y siempre digo lo mismo, sin relajarte. Hay que seguir subiendo. Ante estas cifras históricas y dada la importancia del turismo para la economía de la provincia, hemos querido salir a la calle para saber qué opina la gente sobre este espectacular aumento de ocupación hotelera. Porque vienen muchos extranjeros que buscan el buen tiempo. Como aquí en Alicante prácticamente no tenemos invierno ya, pues esto es muy agradable. La luz, vienen huyendo de la tristeza. Por aquí es alegría todo el tiempo. Pues la verdad es que no, me imagino que es por las comodidades que hay. Pero la verdad no lo sé exacto, porque yo he trabajado la vida en la hostelería y yo siempre he tenido faena en invierno. Bueno, nosotros en particular vinimos por a conocer, conocer la gente. Habíamos escuchado mucho de acá, de la provincia. Y nos ha encantado. Así que invierno, verano, nos ha agradado mucho. Consideramos esta época porque está más fresco, ya no hace tanto frío ni calor y además de que los costos de los hoteles son un poquito más bajos. A mí Alicante me encanta, es la segunda vez que estoy aquí, tengo una prima aquí y esta época me fascina. Esta vez no tuve que pagar hotel, la vez pasada sí, pero Alicante me fascina, invierno, verano, cuando sea. La tasa de ocupación hotelera ha tenido una evolución desigual a lo largo de la provincia. Mientras que en Alicante y alrededores las cifras han sido superiores a la media, donde destaca el 90% de ocupación en la playa de San Juan de Alicante. En otros puntos los registros han sido más moderados, como es el 62,6% que ha registrado Javea, el 59,1% que ha marcado Santa Pola, o el 58,7% en Orihuela. La mayoría de los turistas que nos han visitado durante febrero han sido europeos, donde destacan ingleses, polacos y alemanes. Por su parte, el turismo nacional se ha resentido, aunque es de resaltar que la gran mayoría de los visitantes españoles provenían sobre todo de otros puntos de la Comunidad Valenciana y de Madrid. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de ordenanza reguladora de la ocupación temporal de la vía pública mediante actividades y espectáculos de carácter comercial, recreativo, sociocultural y otros análogos, que aborda la reducción en una hora, el cierre nocturno durante nueve meses, permitiendo conservar el actual horario de cierre solo los fines de semana de los tres meses de verano, con el objetivo de alcanzar una conciliación de la actividad económica con el derecho al descanso de los vecinos de las zonas donde hay terrazas. El equipo de gobierno del Partido Popular propone que las terrazas se cierren una hora antes durante los nueve meses de temporada baja, es decir, de domingo a jueves a las 12 de la noche y solamente viernes, sábado y vísperas de festivo hasta la una de la madrugada, una hora antes de lo que ahora mismo está establecido. Y solamente los cuatro meses de junio, julio, agosto y septiembre se puedan alargar en tres semanas hasta la una de la madrugada y hasta las dos, viernes, sábado y vísperas de festivo. Y así poder conciliar los intereses de los hosteleros con el descanso de los vecinos. Lo llevarán al próximo pleno de este mes de marzo. Hemos reducido el horario, al final la actividad empresarial busca su beneficio, igual que nosotros como ayuntamiento tenemos que buscar un equilibrio entre la actividad empresarial y el descanso vecinal. Sí se ha hablado con las asociaciones, me consta que mi antecesor, Manuel Jiménez, que empezó esta ordenanza, estuvo en contacto con ellos. Y al final hemos llegado nosotros a hacer un horario que sea para bien de todos. La ordenanza propone la apertura de 8 a 24 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos laborales se alarga el horario en una hora de 9 de la mañana a 1 de la madrugada. El horario de verano se reduce el periodo en dos semanas al iniciarse el 15 de junio en lugar del día 1 y se extiende hasta el 30 de noviembre. En este periodo el cierre de domingo a jueves se reduce a la 1 de la madrugada y los viernes, sábados y vísperas de festivo se mantiene hasta las 2 de la madrugada. Posiblemente es conveniente, yo salgo bastante, ando por todas estas zonas donde hay terrazas y observo que no hay mucho público. Me parece mal porque Alicante tiene mucha vida por las noches y pienso que si se atrasa un poco el cierre mejor. Yo creo que estaría bien, porque los vecinos que viven acá, ellos tienen derecho también a descansar. Es que para los vecinos creo que es malo los ruidos, pero sí que es importante tener a las personas en la calle para la vida de la ciudad. Los grupos de la oposición rechazan esta propuesta del Partido Popular. Vox pide que se distinga entre zonas saturadas o no para aplicar este recorte de horario de manera selectiva. Algo similar reclaman desde Partido Socialista y Compromís, que añaden más restricciones en zonas de gran acumulación de veladores. Esta ordenanza podría ser apoyada por Compromís si viene de la mano de medidas específicas en zonas acústicamente saturadas. Por lo tanto, sí a la modificación de la ordenanza, sí podrá contar con nuestro apoyo si se sienta a negociar previamente, siempre y cuando aplique zonas acústicamente saturadas, centro tradicional y casco antiguo. Este gobierno sigue pensando en las vacaciones del turismo nacional que nos visita en Semana Santa, pero sigue sin pensar en las vacaciones de los alicantinos y las alicantinas. La ordenanza propuesta por el Partido Popular también contempla la instalación de veladores en las zonas de aparcamiento limitadas al ancho de la fachada del establecimiento y la eliminación de la burocracia en la tramitación para agilizar los permisos de instalación de terrazas en la vía pública. El Club de Regatas de Alicante celebra dos intensas semanas de pruebas y competiciones enfocadas a los más jóvenes. Chicos y chicas de entre 8 y 15 años participan durante este puente de San José en la regata ecuélite de la Semana Náutica, la antesala perfecta para el Campeonato de España de Optimist que se celebra en Alicante entre el 25 y el 30 de marzo en plena Semana Santa. Más de 200 regatistas de entre 8 y 15 años participan en los dos eventos organizados por el Club de Regatas de Alicante que convierte a la capital alicantina en el epicentro del deporte de regatas. En este puente de San José y también durante la Semana Santa donde se va a celebrar el Campeonato de España Optimist donde vienen todos esos regatistas acompañados por sus familiares. Por lo tanto, alrededor de 500 personas se van a dar cita en nuestra capital alojándose en nuestros hoteles, comiendo nuestros restaurantes y visitando los lugares icónicos también de la capital alicantina y como coincide con la Semana Santa, también visitando seguramente muchos de ellos los lugares emblemáticos de la Semana Santa. Y es gracias a este tiempo, a esta meteorología que en pleno mes de marzo tenemos en Alicante lo que facilita el deporte de las regatas y ha hecho que el Club de Regatas de Alicante haya concentrado en dos semanas estos dos campeonatos. Si calculamos que hay en torno a 200 regatistas, que son niños, que vienen con sus familias más jurys, más equipos de tierra y demás, podemos estar hablando de 400-500 personas. Uno de los proyectos a promocionar es traer equipos extranjeros que por la climatología de sus países no pueden entrenar en invierno y que tengan como sede nuestro club y nuestra ciudad. Esta prueba pone el foco en Alicante, una ciudad estratégica para las regatas gracias al privilegiado clima primaveral con el que contamos casi todo el año. Una de las cosas que tiene la parte deportiva es precisamente esa fuerza y ese movimiento de gente de fuera de Alicante e incluso de extranjero para desestacionalizar y apoyar el que siempre Alicante esté lleno. Alicante es turismo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que venderlo y creo que es buenísimo para toda la economía local. Hay sitio para todos, creo que incluso se complementa muy bien porque la gente que venga de fuera va a poder disfrutar de esos pasos de Semana Santa y de Semana Santa en Alicante y creo que puede ser hasta un reclamo más para que no solo vengan esos niños y niñas a la competición sino también sus familias. Los campeonatos son pruebas de día y en la medida de lo posible no afectarán al normal transcurso de la Semana Santa. Es más, la gente que viene de fuera conocerá la Semana Santa Alicantina que también tiene su encanto. Los regatistas y sus familias sumarán unas 500 personas que disfrutarán de la competición de vela por las mañanas y podrán conocer la Semana Santa Alicantina por las tardes y disfrutar además de la gastronomía y los rincones únicos de la ciudad durante su estancia. Mercadona ganó 1.009 millones de euros en el 2023 un 40% más respecto al ejercicio anterior. Así lo ha anunciado su presidente Juan Roch durante el acto de presentación de resultados de la empresa en el Centro de Coinnovación de Paterna. Los datos reflejan que las ventas en este ejercicio subieron un 15% hasta los 35.527 millones de euros mientras que en volumen supuso 13.600 millones de litros-kilos con un incremento del 5%. La teoría de Juan Roch para explicar el éxito de Mercadona es la siguiente. Cuenta con un gran modelo y toma muchas decisiones valientes a veces impopulares y molestas a lo que se suma que en España y Portugal el turismo, que es un motor de consumo, ha funcionado muy bien. Del total de las ventas, 34.000 millones correspondieron a España y 1.400 a Portugal lo que se traduce en una cuota de mercado nacional del 27,6% en España, un 0,6% más que un año antes y del 8% en el portugués. De esos 1.009 millones de beneficios, 800 millones, es decir, el 80%, se reinvertirán en la empresa mientras que los 200 millones restantes se repartirán en dividendos entre los accionistas. Roch también ha remarcado que de estos últimos invierten 100 millones en el legado, que suponen proyectos como la Marina o la Fundación Hortensia Herrera. Por lo que se refiere a la contribución en impuestos, la cadena ha pagado 523 millones de euros en impuestos sobre beneficios y 915 en cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Asimismo, en cuanto a la contribución recaudada que no soporta la cadena, sino sus trabajadores o clientes, en IRPF asciende a 495 millones. Por último, en términos laborales, la empresa cuenta ya con 104.000 trabajadores. Se han creado 5.000 puestos de trabajo en el 2023, de los que 3.200 han sido en España y 1.800 en Portugal.